Tengo que darte la razón. De eso, ahora devolveré a estar en paz. Soy Frank, de Radio Libre, Viledore. Su vecino, su ciudad. Una vez más y para siempre, me despido. Hablemos, Frank. Mira, empezamos con el pie izquierdo. Me gustaría corregir ese error. Tómate una copa, por mí. Frank, realmente no tengo tiempo para esto. Tengo que buscar otra forma de encontrar a... Solo, escucha. Frank necesita acceder a ese lugar del S.A.I. ¿Lo entiendes? Por eso tenemos que encontrar al peregrino. Está ofreciendo un montón de cristales por lo que tiene. Y muchos potenciadores. Ahora tengo tu atención. Eran renegados. Sí. Pero, ¿cómo...? La estación de televisión solía estar controlada por los militares. Hacían algo más que transmitir desde allí. Gracias a ti, ahora podemos escuchar al enemigo. Parece que Waltz está buscando la misma base de datos que tú. Pero el observatorio está repleto de químicos. No tengo idea de cómo funciona esta mierda del S.A.I. Pero parece que Waltz sí. Quizá el observatorio no sea el único lugar para acceder a los datos. ¿Es la única conversación que tienes? Por ahora. Pero si nos acercamos a su posición y hackeamos su frecuencia, podríamos reunir más información sobre los planes de Waltz. ¿Cómo? Interceptamos la transmisión que escuchaste cerca de una antigua antena militar en The Wharf, justo al sur de Marsh End Lane. Si ajustamos la frecuencia, podremos oír todo lo que dicen cada sílaba. Y sabrías exactamente lo que pretende Waltz. Sería más rápido si pudiera encontrarlo. Estás impaciente, lo entiendo. Sé lo que se siente haber perdido tanto tiempo. Pero tienes que ir con cuidado. Recuerda, dijiste que Waltz devolvió la energía, y entonces los renegados invadieron la central. Algo está pasando. Así que lo mejor es reunir toda la información que podamos antes de enfrentarnos a él. ¿Entonces crees que Waltz ordenó a los renegados entrar a la central? De vez en cuando asaltaban el centro, pero nunca atacaban el ojo de pez. El coronel respetaba este lugar por los corredores nocturnos. Pero los salvajes que hemos visto últimamente... ¡Qué mierda! Algo debió cambiar. Uno de los pacificadores me dijo que Waltz está detrás de algo llamado... X-13. No me suena. Cuéntame más sobre estas antenas. Los militares las instalaron en los edificios más altos para cubrir toda la ciudad. Es muy difícil acceder a ellas, pero solo necesitamos la más cercana a la base de los renegados. Cuando la señal sea más fuerte, podremos oír todo lo que dicen. Lo bueno es que es la antena más cercana a la cantina. No te costará encontrarla. ¿Algo más antes de que me ponga en marcha? Ah, una última cosa. Mira ese cartel, Aiden. Los corredores nocturnos se atenían a ese credo a vivir según él. Solía pensar que estábamos tan arruinados como ese trozo de papel. Pero el credo sigue significando algo. Y si aumentas el alcance, podré comunicarme con los que quedan de los antiguos corredores. Algunos deben seguir vivos. Ahora lo veo. Esto significa mucho para ti, ¿verdad? No solo para mí, sino para todos aquí. Pero falta una pieza. ¿Sabes por qué no he tirado este cartel en todo este tiempo? Por la Juan. Cuando la vi por primera vez, tenía unos ocho o nueve años. Apenas estaba viva. Parecía que no había comido en un año. Y estaba intentando ayudar a unos niños a recuperar un cristal de un ladrón. El tipo los amenazaba con un cuchillo. Era el doble de grande que ellos, más fuerte. Y ella se abalanzó sobre él. Le mordió la mano tan fuerte que sus gritos se oyeron hasta en la vieja Villedor. Después, le dio el cristal a uno de los chicos y se fue. No ganó nada con eso. No tenía por qué arriesgarse. La miré y pensé. Esto es todo lo que nos queda. Como humanos, podemos pelear entre nosotros. Cada uno para sí mismo. O, más allá de todo, podemos defendernos unos a otros. Entonces escribí este credo. Esa niñita ayudó a los corredores nocturnos a convertirse en lo que fueron durante años. Y si vamos a resurgir, no podemos hacerlo sin ella. ¿Sabes algo de la One? Verás, es ruda. Quizás demasiado ruda. La entrené. Ayudé a sanar sus heridas. Pero nunca sané la más grande. La venganza. Construyó un muro muy grueso a su alrededor. Parece que no puede desprenderse de su ira. Si no lo hace, podría destruirla. Ah, lo sé. El muerto se ríe del degollado, ¿verdad? No estoy en condiciones de juzgar, Frank. Gracias. La One está totalmente obsesionada con su lista de objetivos. Tiene que tirar esa maldita cosa. De lo contrario, la matará. Esperemos que sea mejor que yo para pelear contra ellos. ¿Cuáles son los demonios de la One? Demasiados para contarlos. Pero el mismísimo Satanás está primero. ¿Te refieres a Hakon? ¿Lo conoces? Sí, nos hemos cruzado. Todo se remonta a la misión de la estación de televisión. Hakon se opuso desde el principio. Tenía a Kilian de su lado. Dijo que era un suicidio. Pero yo sé la verdad. El bastardo se acobardó así de simple. Hasta entonces, para mí, no era solo un corredor nocturno. Creí que tenía madera de líder, pero no nos cubría las espaldas. Rompió el credo en dos antes de huir. Y con él, destrozó a los corredores nocturnos. Maldito cobarde. No merecía lamerle las botas a la One. Ah, mira. Estoy empezando a fastidiarme y deberíamos centrarnos. Y eso de que Hakon mató a Lucas, ¿qué agallas? Si es que realmente fue él. Eso solo demuestra que no eran sus agallas, sino The Walls. Y que Hakon ahora es solo su perrito faldero. Es cierto. Los perros castrados son aún más obedientes que los que no. Exactamente. Bien, voy en camino. Ve tras ellos. Estaré en la radio. Me recuerdas a la One. Antes de que se obsesionara con esa maldita lista de objetivos, pondré oídos en los renegados por ti. Averiguaré lo que está tramando, Walt. Lo prometo. ¿Estás orgulloso? ¿Crees que entregarle a la ciudad a los falsificadores? Frank, esto es muy alto. Sí. El S.I. las hizo difíciles de alcanzar a propósito para mantenerlas alejadas de los malos. Pero es pan comido para un tipo como tú, Aiden. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Frank, tengo la antena en marcha. Bien, vamos a ver de qué hablan estos bastardos. Recube a los chicos y dirígete al este. Waltz está... Tenemos que reunirnos con él. Se están moviendo, Aiden. Se reunirán con Waltz. Van al este. Hay otra antena en la parte superior de un condominio en la intersección de St. Paul Boulevard y la calle Pitt, justo al lado de la entrada del canal principal. Ponla en marcha y podremos escucharlos. Entendido. Aiden, parece que el coronel está evacuando los campamentos de Renegados. Primero la electricidad. Luego las incursiones en la central. Ahora esto. Por lo visto, Williams no tiene tantas ganas de pelear. O realmente pretende cerrarlas con puertas y hacer brotar los químicos en la ciudad. Pero su fortaleza también quedaría destruida, así que esta evacuación no tendría sentido. Tenemos que ampliar el alcance para averiguar más. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No,隊 который biziessa Roxbury姑 controversia! ¡Muy bien! ¡Thy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Será que estamos en pie. Tremenda se esesperada. ¡Sign without a Cities! ¡Muy bien! Frank, activé la segunda antena. Aquí había renegados, en el techo. Hablando de renegados, oigo más charlas. Reunión en el Boulevard Garrison, en las antiguas oficinas. Waltz estará allí para darnos órdenes. ¿Alguna novedad sobre el peregrino? No. Pero halló a alguien que lo ayudará a acceder a la base de datos. Si tienes novedades sobre ese maldito peregrino, házmelo saber. Sigue buscando. Cambio y fuera. Frank, tengo que llegar a donde están. Ya los oíste, Aiden. Waltz te está buscando. Tiene una forma de acceder a la base de datos. Encontró a alguien. Es demasiado fuerte para ti, y te estarías metiendo en la boca del lobo. Si esa es la única manera de averiguar la verdad, que así sea. Eres testarudo, muchacho. Testarudo como la guan. Estaré en contacto. 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 ¿Ves? Waltz tenía razón. Estos gusanos nos estaban escuchando. Primero a él. Luego atraparemos al empleado del SAI de la vieja Villedor. Y el jefe estará encantado. ¿Dónde está Waltz? ¿Waltz? No necesitamos a Waltz para lidiar contigo. Ah, el buen Frank. Siempre tan ingenuo. Advierte a la gente y habla tanto. ¡Ah! Quiero que Margo haya conseguido un hijo de despedirse. ¡Ah! 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 ¡Athén! ¡Athén! ¿Estás bien? Eso creo. Sí, Waltz no estaba aquí. Y saben que los estamos espiando. Lo sé. ¿Lo sabes? Alguien intentó decírmelo, pero el aviso llegó demasiado tarde. ¿De verdad estás bien? Sí, pues, mi infección acaba de rebrotar. Los renegados estaban hablando de un empleado del S.A. Waltz también lo busca. El antiguo S.A.I. de la vieja Viledor. Lo investigaré. ¿Quién trató de decírtelo? Bueno, esa es la parte más extraña. Fue Hakon. Quiere reunirse contigo. ¿No abandonó la ciudad? Está vivito y coleando y te estará esperando en la iglesia de St. Paul Island. Tiene pruebas contra Waltz. Y rayos. Quizás también sepa algo sobre la One. ¿Por qué crees que sabe algo de la One? En primer lugar, porque ella iba tras él. Pero también, porque es mucho más complicado que eso. Verás, la última vez que desapareció así fue cuando ese cretino la dejó. Así que, como no responde, me preocupa mucho que esto sea algo más y que Hakon tenga algo que ver. ¿Qué quieres decir con algo más? Me temo que halló una pista sobre Hakon y quiere volver a cazarlo. Lo que significa que podría meterse en problemas. ¿Sabes por qué eran tan especiales los corredores nocturnos, Aiden? Me refiero a los héroes de verdad. No por los inhibidores, ni por la fuerza o la velocidad que nos otorgaban. A los corredores, lo que nos diferenciaba era el equilibrio, el autocontrol. Por eso la One no pudo convertirse en corredora nocturna, no por ser demasiado joven. Ella era la más rápida, más valiente que muchos de mis hombres, pero no pudo lograr el equilibrio. Me reuniré con Hakon, Frank. Intenta averiguar qué pasó con la One. Aiden, recuerda que también te están escuchando a ti. Lo haré, Aiden. Ten cuidado. ¿Quién sabe lo que trama Hakon? Volveré al Ojo de Pez. Buena suerte. Un mensaje nuevo. ¡Ah! ¡Ah! No quiero que mi nombre aparezca en un... ...y si no me hagas. Frank, la iglesia está vacía ¿De qué estás hablando? ¿Hakon no está? Pero parece que los renegados acamparon aquí El fuego sigue ardiendo ¿Aiden? ¿Por qué querías reunirte, Hakon? ¿Por qué no? Tiempo simple Páguese que hiciste nuevos amigos ¿No sabes dónde está? No, pero sí sé que alguien estuvo matando A los principales oficiales de Williams Cada uno con un solo tiro de ballesta Parece el método del agua, ¿no? Bien, peregrino Es hora de ir al grano Veo que Waltz no te soltó la correa Basta de pláticas, Aiden Dame la llave ¿Qué? La llave del S ahí, Aiden Dámela No quiero pelear contigo, Hakon No me importa lo que quieras Te salvé la vida en el bazar Ah, salvaste mi vida Yo la tuya Es todo No somos amigos Creas lo que creas Nunca fuimos Ahora, dame la llave Sabes que no lo haré Quítenle esa maldita llave No... Tchenschaft Khachem A la llave del Tchashi ¡Dame la llave del Tchenti! ¡Eh! A la llave del No podía ¡Suscríbete! ¡Oh! Te has hecho un buen nombre en este agujero de mierda. ¿Es eso lo que querías? ¿Estás realmente dispuesto a matarme por esa llave, Hakon? Ya muerto mucha gente. No puedes impedir que la rueda siga girando. Pero tuviste la oportunidad de matarme, de quitarmela en el bazar. ¿Qué cambió? ¿Tú qué crees, muchacho? Prometiste sacarme de la ciudad. Teníamos un trato, pero luego me delataste. ¿Y crees que Waltz te dejará ir así de fácil? Ya sabes lo que le hizo a Dylan y a todos los demás. Sí, pero todos se interpusieron en su camino. Dylan lo traicionó. Lucas no quiso entregar la llave. Así que... Así que lo asesinaste. La llave es mi pase para salir de la ciudad. Es una pena que tenga que matarte. ¡Dámela! ¡Fuerte que eres ahora! ¡Jaqon! ¡No puedes escapar! Tal vez, pero no querrás verme Ya no soy tan guapo como antes Ambos vimos tu biobarca, Doc No vas a encontrarme a tiempo No vas a encontrarme No vas a encontrarme ¿A cuántos has traicionado, Hakon? Killian, Frank, Lawan ¿Por qué la traicionaste? Frank te habló de la estación de TV Te dijo que me cobarde, ¿verdad? Pues está muy equivocado Era una misión suicida ¿Y Lawan, por qué la dejaste? ¿Qué? ¿Cómo sabes sobre eso? Solo responde la pregunta Hice un pacto con el diablo Y ella tenía sus propios demonios ¿De qué estás hablando? Me fui para protegerla Si me hubiera quedado Waltz, la habría matado ¿Y por qué trabajaste con él? ¿Por qué traicionaste a Frank? Yo no Yo no traicioné a Frank Intentaba arreglar las cosas Después de la estación de televisión Pensaba espiar a Waltz Pero él sospechó Y amenazó con matar a Lawan Y ahora es muy tarde Lo siento, Hakon No quería esto Frank Habla Aiden Hakon murió Mierda, no Sabía que esto pasaría Bueno Vuelve al ojo de pez Escuché algo más sobre Waltz Va la vieja Bill Edoreiden La persona que rastreó Es una doctora del S.A.I. ¿Tiene que ver con la base de datos? Sí Y creo que conozco a la persona que busca Intentaré usar la radio Para contactarla primero Me llevo esa llave, Aiden Alto, Hakon No estás en condiciones de pelear Me llevo esa llave, Aiden Hakon Hablemos Esto no tiene sentido Los corredores no son nada para ti ¿No quieres arreglar las cosas, Hakon? No hay nada que arreglar Los corredores ya no existen No importa lo que diga Frank No revivirá a los muertos No es más que una bonita ilusión ¿Qué pasa aquí? Frank me dijo que te fuiste de los corredores nocturnos Desde entonces cada día me preguntó ¿Habría sido diferente si hubiera estado allí? ¿Mis amigos estarían vivos? Sé que no puedo traer a nadie de vuelta Pero hice una promesa Le demostraría mi valía a Frank Y a La Juan No quiero seguir peleando contigo, Hakon Yo tampoco, muchacho Lo sabes Quiero decir Ya me cansé Estoy exhausto Gracias por ablandarlo para mí Pero sí es mi caramelito Con una ballesta letal Cierra el hocico Menos mal que no acabaste conmigo, Aiden O se habría molestado mucho La Juan ¿Pero cómo? Tengo mis contactos Si me detienes Dejaremos de ser amigos, Aiden Es tu elección, La Juan Haz lo que tengas que hacer De eso estoy hablando La Juan Y lo que tengo que hacer Esto Mierda, La Juan Pensé que da bastigos certeros a matar Esto duele como la mierda ¿Estás bien? No lo sé Pensé que me sentiría mejor Pero no Esto Esto no cambia nada Quiero decir que esté muerto Se lo merecía Y está muerto Pero ¿Pero qué? Estaba en tu lista Hay mucha gente en mi lista Y cada vez que tacho un nombre de ella Siento lo mismo ¿Qué pasa si me estoy engañando? La Juan Descansa en paz Descansa en paz, Hakon Frank ¿Dónde has estado, muchacho? Te estoy esperando en el ojo de pez Vuelve aquí Y Hakon No había forma de salvarlo, Frank Ya veo Ven a hablar conmigo a la cantina, Aiden Tengo noticias para ti Tengo noticias para ti Tengo noticias, Italia Me estás esperando en la cantina Tengo noticias para ti ¿ judgmentss? Oh God Tienesง mandates Abre Y Tienes ¡Gracias! 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 Fue Lawan. Hablé con ella. Hakon también. Pero no quiso escuchar. ¿Ah? Ya veo. Hay menos esperanza en el mundo, Aiden. No solo para ella, sino para todos nosotros. Hakon, maldito cretino. Estoy así de cerca de volver a beber por ti. Por todos los buenos y malos momentos. Pero no voy a retroceder. No voy a volver a caer en ese agujero. Duerme bien, camarada. Me contacté con algunos de los corredores nocturnos, Aiden. Los que aún están vivos. Kilian debería llegar pronto. ¿Kilian de vieja Villedor? Así es. Hablando de la vieja Villedor, tienes que ir al bazar, Aiden. Ella te espera. ¿Me espera? ¿Quién? La doctora del SAI, que seguramente busca Waltz. Cuando mencionaste el bazar, pude ponerme en contacto con ella. Podrá ayudarte a encontrar a Mia. Se llama Veronica Ryan. Me acuerdo de ella. Es una de las primeras personas que conocí cuando llegué a la ciudad. Nos hemos visto. Solía venir a la cantina. La encontrarás en las cercanías de la iglesia. Buena suerte, Aiden. Con todo. Ve y haz lo tuyo, peregrino. Sigue salta enוף. Ahora vamos con ella.